Como argentinos diría, solemos olvidarnos, pero que es bien valioso que lo tengamos en la cabeza y en el corazón todo el tiempo. Yo quiero agradecerles a Marcelo en particular, a todos los compañeros de Segundo Centenario de Malvinas, aquellos que nos han venido a saludar de otros distritos, pero particularmente a los compañeros de acá del distrito que vieron que los compañeros suelen ser tan militantes como sus dirigentes. Bueno, es bien válido acá. La verdad que hay un grupo humano y político maravilloso, muy convencido. Como decía Marcelo, muy convencido de la etapa política que estamos viviendo, de la necesidad de defender este proyecto y de la responsabilidad que implica defender ese proyecto. Así que yo les agradezco de lo más profundo de mi corazón. Les pido un fuerte aplauso para todos los compañeros acá de Malvinas, que se les agradezco mucho más. Y hoy es un día histórico para ellos, para nosotros como espacio político, pero también para cada uno de ustedes de Malvinas. Este no es cualquier local, es un local que está en una cuadra y media de la estación en la localidad probablemente más importante del distrito, en términos al menos de cantidad de gente, así que probablemente sea la más importante. Y también ese es un gran desafío. Marcelo lo decía, es necesario que Malvinas vuelva a estar en el camino del proyecto nacional. Y ese camino es un camino que nos ha devuelto la dignidad a todos los argentinos, es un camino que todos los días nos desafía. Yo vengo hoy de una reunión en el Ministerio de Economía para discutir, y sé que esto les interesa, para discutir cómo vamos a controlar los precios. Fíjense lo que estamos haciendo.